Hey que tal, aquí es NGTQ8Z6 y hoy les voy a enseñar una pequeña amiga y una colección Aquí tenemos mi vieja compañera de mi infancia, mi Nintendo Game Boy Advance SP La verdad es que la tengo en bastante buen estado, aunque la pantalla está un poco rayada Incluso podría hacer gameplays porque se ve bastante bien, incluso con el móvil Y nada, les voy a enseñar, bueno la Nintendo es la que no está tatuada ni nada Y les voy a enseñar los juegos que tengo de esta Tengo el Need for Speed Carbono, el 1, que es una putísima mierda Estás conduciendo en coche y te crees que estás, yo que sé, en Minecraft o algo De lo pixelado que es Buscando a Nemo, es el que me venía con la Nintendo, una cagada, pero está mejor incluso que el Need for Speed Un pack de dos juegos, Spyro y Crash Bandicoot Está muy chulo y es larguísimo Después el Rex Super Slam, que es de combate, pero es muy chulo, tiene de todo O sea, de todo, tiene 7 modos historia, que te pasas en una media hora o así Pero la verdad es que está muy bien Y terminamos con Piratas del Caribe 2 Que me encanta, es un juego muy largo Si te lo quieres pasar todo, todo es larguísimo Así que nada, esto lo vamos a dejar por aquí Así, ordenadito Y ahora os voy a enseñar la colección de mi Playstation 1 Primero os voy a enseñar los juegos piratas Porque la Playstation 1 fue la única que pirateé Así que vamos a empezar con los piratas Empezamos con... Bueno, es en dos discos Me lo dejó un amigo y ni siquiera lo he tocado Ni siquiera lo he jugado porque no sé, no me da... O sea, es el Heart of Darkness La verdad es que no sé de qué va ni nada, la verdad No dudo de que sea un buen juego, pero no lo sé Después seguimos con los Simpsons Wrestling Combate de boxeo con los Simpsons, con cualquier personaje Tienes 19 personajes diferentes Seguimos con el clásico Metal Gear Solid Cómo no tenerlo en una colección de Playstation 1 Sinceramente es el mejor de todos Planeta de los Simios, un juego que no me he pasado todavía El único que no me he pasado por lo difícil que es Está muy bien, la verdad Tiene mucha variación y no tiene malos gráficos Lo intenté jugar en el emulador, pero... Pero es muy malo Seguimos con el Expreso de la Muerte Tenéis la guía en el canal Si queréis verla pasaros O si queréis os dejo el link en la descripción Aquí tengo uno que es un CD grabado Pero es el Alien Trilogy El primero que sacaron para la Play 1 Está guapísimo, me lo dejaron Y seguimos con Medieval 2 Un juegazo Uno de las pocas veces que... Que el 2 ha superado al 1 Por así decirlo Quería decirlo de otra manera Pero no me acuerdo de las palabras Seguimos con Medal of Honor 1 Por aquí está muy chulo Muchas armas Se me ha olvidado enseñarles el Medieval 2 Como siempre con la mandíbula rota Y tenemos aquí el Ave Oddworld Odyssey Un juegazo larguísimo Creo que nada más me lo he pasado bien una vez Y creo que no fui yo Creo que fue mi padre el que se lo pasó Aquí tenemos el Soul Blade Que tampoco lo he tocado O sea, nada O sea, hasta el punto de que no lo he tocado Porque me lo dieron No me lo compré Así que nada No tiene carátula Y terminamos con el Driver Un juegazo de mi infancia La verdad Con el que disfruté mucho conduciendo Y nada Ahora vamos a empezar con... Los juegos auténticos Empezamos con el Revolt Un juego de cochecitos de red de control Pero que está muy chulo Tiene un mogollón de armas que poner en el coche Las vas cogiendo por el mapa Son carreras de 4 jugadores Por aquí y por aquí atrás Que está al revés Estoy haciendo un giro de muñeca Que me la podría romper y todo Nada, tiene muchísimos coches Muchos modos de juego Y tal Aquí fue el que me venía con la Play 1 Lilo y Stitch Problemas en el paraíso O sea, el 1 Tengo la película también Y nada La verdad es que es un jueguecito Que en su época disfruté bastante La verdad Seguimos con Wutan Shaolin Style Que me venía en un pack de 3 juegos Que lo compré No me acuerdo si en juguetos Creo que fue de pequeño La verdad es que es un juego muy aburrido La verdad No me gustó mucho Pero si quieres combate sangriento Está bastante bien Y nada Seguimos con Space Jam El de la película Me lo dieron Es de baloncesto Puedes cogerte cualquier personaje De Warner Bros Por así decirlo De los Looney Tunes Seguimos con Tomb Raider 2 Cómo no tenerlo Este sí que me lo compré En su época valía una fortuna Y nada Seguimos con Spec Ops Ailbon Commando Es una puta mierda No me lo he pasado De lo malo que es O sea, me quedé en una pantalla Que es que Yo qué sé Es que no es ni explicable Es malísimo Malísimo Así que nada Lo dejamos por ahí Seguimos con el mítico Medieval El cual no pude hacer la guía Porque se me Se me estropearon los datos Y empezar de nuevo Pues no me apetece mucho La verdad Pero Si queréis que haga la guía Pues la haré Esto Vamos a dejarlo por aquí Seguimos con Crash Bandicoot Pesa una tonelada Tío Este disco Porque lo tengo todo O sea, tengo los dos libretitos Que te vienen Y el disco Esta es bestial Es el mejor Es el mejor La verdad Fue uno de los primeros juegos Que tuve Y sigue siendo el mejor Y terminamos Con mi favorito El Saipon Filter 2 También tuve el uno Pero Pero nada Este es el mejor La verdad Tiene muchísimas armas Tienes uno Bueno, no es online Es multijugador Así que nada Les dejo esto por aquí Y les dejo con la colección Así que nada Si quieren que haga guía De alguno de estos juegos Déjenme los comentarios Y yo haré lo que pueda Eso es todo Y un saludo Hasta luego